Música Los atletas entrenan normalmente su cuerpo, pero no están muy acostumbrados a entrenar su mente para que su cuerpo responda de la manera que necesitan en alta competencia. Música Mi trabajo en lo que consiste es apoyar en la parte psicológica de los deportistas. Sigue, sigue, sigue. Mario, sal de ahí. Mario. Desde lo psicológico lo que me he podido dar cuenta es que las personas pueden tener diferentes motivos causales para ser violentos, pero es diferente como lo expresan. Qué mejor que poderlo encaminar para que no sea frente al prójimo porque me cerró en la calle o porque se coló en la fila. Te aseguro que ninguno de estas personas los vas a ver peleando en la calle. Yo inicié en este deporte porque empecé practicándolo ya hace unos cinco años y pues dio con mi gusto también por la psicología y como que empató. Creamos con unos casi colegas psicólogos la empresa Silver Fox que está desarrollada para ser una empresa de psicología pero basada en el desempeño. Entonces el polio me apoyaba en todo el proyecto que he venido desarrollando. Puesto que esta propuesta es nueva acá en Colombia, realmente la psicología deportiva no es tan común. Yo vengo trabajando con el profe Freddy Serrano que es el colombiano que nos representa en las grandes ligas de este deporte, en la UFC. Nosotros fuimos a Corea con el profe Freddy, tuvimos la oportunidad de conocer muchas personas, muchos peleadores, la gente que estaba en nuestro camerino terminó haciendo el trabajo que estábamos haciendo de visualización mental y todo con nosotros. Entonces pues bueno fue otra victoria para Colombia y fue una experiencia muy grande. Yo los invito a que primero encuentren algo que les apasione y vean como se puede encontrar la manera de poner un grano de arena para hacer crecer eso que les apasiona y unirlo con lo que sea. O sea cualquier profesión puede unirse con cualquier pasión.